¡Suscríbete al canal! Nos vamos a gozar, a la boda del corero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y a gozar Y a gozar Y a gozarnos, claro que sí Porque es solo una vida Donde podemos gozar en la presente del sol Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Por la eternidad Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar A la boda del corero, nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y así es como le notamos los reverenes ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias, Jesucristo! Por estar con nosotros Y así es como le notamos los reverenes Y así es como le notamos los reverenes Y así es como le notamos los reverenes A quien se merece la honra y la gloria ¡Gracias, Jesucristo! ¡Gracias, Jesucristo!